Me lo dibujó, me dijo si me gustaba y me encantó. Pero la decisión del relieve en la espalda... No, lo dije como es un amigo, conozco su trabajo, me gustó siempre. Me lo hice y la verdad me encantó. A toda la gente que lo vio le encantó. Sí, está buenísimo el laburo. Está buenísimo, estás re loca. A los 15 años hacerte un tatuaje con relieve y en las cervicales... ¿Qué tomaste? ¿Dopamina para...? No, 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 ahora que lo pienso no me duró tanto, pero en las hojas sí, mejor no tenía... Yo te lo hiciste hace más de 3 años el tatuaje. ¿Qué hacías tatuándote eso a los 15 años? No, porque me quería saber el labrito de la lengua. Ah, no, está bien, dejá que me voy porque ya no me lo siga. Mi mamá me dijo que no, que no sé qué, que no. Y le dije, bueno, labrito de la lengua o el tatuaje. Me dijo el tatuaje. Pero me dijo que no me lo haga de ningún lado donde se vea. Entonces le dije, bueno, nada. Yo a los 5 años me fui a comprar cigarrillos, pero como me puse en pedo, terminé en un puterío. Volví a los 20 y pico. ¿Tienes la locura que tienen los adolescentes? Los adolescentes, está bien. ¿Vos tenés 18? Está, listo. Bueno, era re pendejita y tenía... No, ahora sos toda un... Una larga... Experiencia de mujer. No, pero... Perdón por las ironías, pero... Pero viví como muy rápido. Ya veo. Ya veo. No, pero... No, pero...